Alcide Salazar, Presidente del Colegio de Profesores Nacional Nueva España. Aquí estamos, el comando intergremial sindical, reclamando los derechos que le corresponden, saliendo a la calle a defender su estabilidad laboral, su salario digno y todas sus reivindicaciones logradas en los contratos colectivos. Estamos, una vez más, en la calle, defendiendo la Constitución Nacional que establece que los derechos laborales son irrelevables, no a la igualdad salarial que pretende el Gobierno Nacional. Estamos aquí, justamente, haciendo valer ese derecho que por ley no corresponde. La defensa de la contradicción colectiva y el tabulador salarial digno que nos permita satisfacer nuestras necesidades básicas para el Magisterio Isulario y para todos los gremios que hoy sufren las calamidades de este sector.